Una historia bonita en la cual se han logrado muchos sueños, se han logrado sueños hechos realidad cuando muchas veces de pronto mucha gente no creía que se iba a llegar. Como siempre he dicho, una carrera se acaba en la meta, entonces hasta ahí estamos peleando siempre. Hola, soy Carlos Ramírez, doble medallista olímpico, soy parte del equipo de Bogotá. La tercera será la ansia, no sabemos, no sabemos qué va a pasar. Obviamente para eso nos estamos preparando, para eso estamos haciendo las cosas, soñando en grande. Creo que no es fácil, nada en la vida es fácil, soñar es gratis, pero hacer los sueños en realidad cuesta mucho y eso hemos estado haciendo, trabajando muy duro, luchando, dando lo mejor de mi día a día y obviamente soñando mucho. Al final del día valen la pena los sacrificios, valen la pena todo lo que uno luchó, dio, salió adelante, así que, y creo que muchas veces el sacrificio es parte de esa lucha. Hay que dar ese granito extra en cada entrenamiento, en cada momento, para poder llegar a lo que te estás proyectando y creo que eso para la vida en general sirve muchísimo. Mi familia es una parte primordial de mi carrera deportiva, uno de los pilares más grandes, de los que me apoyan en todo momento. Sin ellos no sería el deportista que yo soy hoy en día, con ellos hemos guerreado, hemos salido adelante y hemos logrado grandes cosas. Yo siempre he querido ser como el élite que me hubiera gustado encontrarme cuando era chiquito. Una persona que tenga algunas palabras, algún ánimo. Uno le quiere volver al deporte que le ha dado tantas cosas en la vida y creo que es una manera de hacerlo, hablando con los niños, devolviéndole a ellos y demostrándoles que los sueños sí se hacen realidad. Me pararé de partidorar, lo mejor de mí, a luchar por esa medalla de oro para el país. Agradecerle obviamente a la alcaldía del instituto, a todas las personas de Bogotá que están pendientes de nosotros, los deportistas. Que sueñan con nosotros, que están listos para ver esas gustas deportivas y gritar. Crean que así no estén cerca esos gritos, pero el televisor se sienten allá, es un empujoncito extra. Y agradecerle a todas las personas por estar siempre pendientes de nosotros, los buenos deseos, los buenos mensajes. Y pues tengan seguro que nos pararemos en ese partidor de la mejor manera para afrontar este nuevo reto, a dar lo mejor de mí, obviamente en esas pistas y con la ayuda de Dios, darle una alegría a todos los colombianos.